En el caso de los bebés, depende de la severidad de la apoptosis. Si vemos que la apoptosis es tan severa como para tapar el eje visual y vemos que ese bebé no está utilizando ese ojo, operamos mucho más temprano, generalmente a los 4 o 6 meses de edad, para darle la oportunidad a ese ojo de desarrollarse. Un ojo que no se utiliza, básicamente el cerebro se desconecta de él y se olvida de él y se enfoca solamente en desarrollar el ojo que sí está utilizando el bebé. Entonces hacemos el tratamiento mucho más rápido. Si es una apoptosis que es menos severa y no nos está tapando el eje visual y el bebé sí está utilizando su ojo, entonces generalmente esperamos unos años y lo hacemos más o menos por ahí de los 5 o 6 años de edad para permitir que la cara crezca y que el resultado quirúrgico sea mucho mejor. ¡Gracias!